¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué rollo amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión chicos les traigo un videito bastante épico En el cual les enseñaré como tener su cara o su rostro, no sé como le digan, en Roblox completamente gratuito Ya que muchos de mis suscriptores me lo estaban pidiendo y pues el día de hoy he decidido traerles este tutorial Sin antes que nada chicos comentarles de que por favor gente, todos los que estén viendo este video Además chicos no olviden de dejar su like, obviamente, si no dejas tu like no te va a funcionar este tutorial Así que ve y corre y dale like Además chicos también les quería comentar de que si ustedes le dan like, se suscriben y activan las notificaciones Si le dan en todas, se van en los comentarios y ponen un comentario, no sé, el comentario que sea El signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente miré a mi grupo chicos de Roblox y vamos a meternos por acá Configuración del grupo, ganancias, pagos Y con los Roblox que tengo en mi grupo les estaré mandando Roblox a las personas que hagan esos pasos Si tú eres una de las personas que hagan esos pasos, quédate por seguro que vas a ganar Roblox Así que pues nada chicos, todos háganlo ahorita mismo, hagan esos pasos, miren Se acabo de ganar 100 Roblox en nada, o sea, en nada, miren, se han pagado los 100 Roblox Además también quería comentarles de que chicos, si quieren Roblox en la descripción y en los comentarios O sea, en la descripción y en los comentarios les dejaré un link el cual dice Roblox aquí Le dan click gente y los va a mandar a un tutorial en una revista súper reconocida Es una revista que tiene millones y millones de visitas, incluso miren este post, lo acaban de subir Y ya tiene más de medio millón de personas, lo vieron ya Si van ustedes a esta página y se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Donde están los comentarios y agregas tu un comentario, vas a estar participando por Roblox extras Como pueden ver la página selecciona los ganadores y pues nada, ahorita mismo ya hay dos ganadores aquí en la descripción Yo también les mandaré Roblox a esas personas que pues vayan y participen Así que todos ahorita mismo vayan al link de la descripción, agreguen su comentario porque estarán participando por Roblox Chicos, aquí hay que agarrar uno ahí en los comentarios Vamos a ver si está en mi grupo, a ver, si está en el grupo Ahí les van sus Robux, como pueden ver ahí le mandamos Robux también a las personas que hagan esos pasos Y pues también de paso pueden leer el tutorial que está muy bueno Enseña cómo conseguir Robux vendiendo ropa, creando juegos y pues la verdad bastante, o sea, todos los tips que existen Por si no lo saben, Roblox da muchas maneras como vender ropa, vender ítems en Roblox Pues todo eso los explica en ese tutorial, así que vayan a ver chicos, en serio todo lo que están viendo ahorita mismo este video Si quieren ganar Robux ahorita mismo vayan a ese tutorial que van a tener ahí abajo en la descripción Pues si tú andas buscando que cómo tener caras y todo eso en Roblox completamente gratuitas Es porque estás sufriendo y quieres tener tu avatar mucho más chido Para esto gente, lo único que tienen que hacer es metirse a la tienda de avatares o catálogo, como le quieran decir Y pues justamente aquí lo único que tienen que hacer es meterte a las caras Estas están en las partes del cuerpo, cabezas o digo caras, en las caras, aquí están Y pues muchos se meten aquí y dicen Android pero todo cuesta Robux, todo está bien caro Chicos, pero no se saben, un trucazo bastante épico Como pueden ver hay sonrisa amistosa y todo eso La verdad es que hay unas bastante guapas Pero si ustedes le dan en buscar y le dan enter Ahí le van a dar y les va a aparecer Bueno, hay veces que no aparece, a mí ya me estaba apareciendo este cuadrito Le dan relevancia de menor a mayor Y pues como podemos ver chicos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 10 gratis Y pues todas esas caras las puedes adquirir completamente gratis No te van a costar ningún Robux, ni siquiera necesitas tener Robux en tu cuenta Para poder ponerte las gente Es gente y ya las demás empiezan a costar 10 Robux y así bien baratas El caso de lo que vamos a hacer chicos es regalar 15 Primeramente empezando con este video Obviamente si yo veo que están apoyando mucho este video con muchos likes Pues voy a traer otro video pues para que ustedes también puedan participar La manera va a ser chicos es de que ustedes van a hacer una serie de pasos Y van a estar participando porque yo aquí tengo 1800 Robux Y les voy a mandar a las personitas que hagan eso Lo único que tienen que hacer es dejar su like en este video Requisito estar suscrito y tener las notificaciones activadas en todas Y lo único que tienen que hacer es irse a los comentarios y poner Hashtag quiero una cara Y después de esto poner el signo de más y su nombre de Roblox Ya que hayan hecho esto Comentan Y es todo lo que tienen que hacer chicos Es algo bastante sencillo, bastante fácil Y pues super rápido Yo simplemente miré en los comentarios Agarraré el nombre de Roblox Lo copiaré y les mandaré Robux gente Eso va a estar bastante épico Y pues lo vamos a estar haciendo en el directo de hoy Que lo hacemos en la tarde Como les digo van a tener bastantes posibilidades Les voy a estar mandando 50 Robux Que sin duda alguna ustedes pueden irse al catálogo de Roblox Y aplicar eso del menor a mayor precio Y encontrar grandes cantidades de caras Abajo de ese precio Si ustedes desean comprar ropa u otra cosa También lo pueden hacer Les digo chicos la verdad es que está bastante épico Bastante fácil Además chicos también quería comentarles De que para participar en un extra sorteo De otras 15 caras Lo único que tienen que hacer chicos también Es irse a la descripción de este video Donde dice Robux aquí Le dan a dar click gente Los van a mandar a esta página Y pues vayan a comentar allí abajo gente Donde dice click, comment Ahí le das click y comentas Tienes que poner tu nombre de Roblox Aquí otra vez tu nombre de Roblox Un correo Y el link de tu perfil de Roblox Y comentan o postean el comentario Y es todo chicos Y además como les digo Lean el artículo que está bastante bueno Yo me despido chicos Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!